muchas gracias una vez más otro día yo feliz contenta como siempre porque me siento bendecida así es que ya ustedes saben les tengo un compendio informativo para que usted esté bien enterado de lo que acontece en el mundo veamos las informaciones el director de prensa y comunicaciones de la candidatura a la presidencia del país dominicano ránfis domínguez trujillo en nueva york al ser entrevistado por informativo canal américa cuestionó la decisión del instituto duartiano de los estados unidos de suspender una charla que editaría el aspirante en el estado de nueva york júnior petances asegura que eso se debe a las presiones del gobierno y diversos sectores principalmente de grupos pro haitianos cabe resaltar que domínguez trujillo ha manifestado que el mayor problema de migración ilegal que tiene la república dominicana son los haitianos que de manera masiva cruzan a diario al país y respetando sus leyes migratorias según betances por estas declaraciones que ha salido en diversos medios de comunicación es que ha despertado la ola de presiones al instituto duartiano por parte de grupos pro haitianos a su juicio alertados por el gobierno para que la charla no se llevara a cabo y a propósito cientos de personas seguidores de su candidatura celebraron en grande el cumpleaños de domínguez trujillo en el condado del bronce este 25 de mayo aracelis carvajal informativo new york